Gretel, buenas tardes, bienvenida mi amor. Buenas tardes, un gusto estar contigo. ¿Qué me cuentas? ¿Qué trae diario Las Américas en su edición semanal? Entre los temas hay uno que urge, digamos, tocar y veníamos preparando ese tiempo en torno a la salud mental y la pandemia, ¿no? ¿Qué nos está pasando con esta pandemia? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿En qué crisis nos metemos? ¿Cómo cuidar para no vernos tan locos con este encierro? Entonces hay una nota que tiene 10 pasos para protegernos y entre ellos está no atolondrarse con tanta información y tanto ruido en las redes, sino buscar varias fuentes y sobre todo en medios o programas, quizás como el tuyo, que den tranquilidad, que nos hagan sentir bien, que nos entretengan para pasar un poco esta etapa de un modo menos traumático, que ya de por sí lo es. También evitar el consumo de alcohol y cigarro o drogas, porque hay personas que tratan de evitarlo a corto plazo, ese estrés y luego se busca un problema. Un trayecto no viene mal, así que... Y sobre todo algo para las personas mayores que se sienten muy solas en la pandemia, porque tienen que estar muy aislados por el tema de la protección, buscar alguna persona, sea un amigo o familiar con quien tener un contacto y desahogarse, así sea por chat o videollamada. Esto es muy importante porque hay muchas personas que tienen que estar completamente alejadas y esto afecta muchísimo y es algo que también nos comentaba en algún momento el doctor Hernández Cano sobre este tema tan importante. ¿Qué más tiene Diario Las Américas? Están hablando de artistas venezolanas. ¿Quiénes son? Sí, artista y científica venezolana. Son dos venezolanas muy talentosas que están haciendo cada una en su espacio importantes trabajos. Una es Arlene González, que ella trabaja en Irlanda, es decir, tiene un departamento que desarrolla biomateriales y tiene una investigación muy interesante y en la entrevista ella comentaba cómo estudió biología para acercarse al mundo de la medicina y están desarrollando un biomaterial que puede ayudar a recuperar los huesos en las personas de la tercera edad. Quizás una recuperación como en los niños, de una manera muy rápida. Entonces es un trabajo muy interesante que ella está llevando a cabo. Y la otra venezolana es Sabrina González, que ella tiene un negocio, abrió un nuevo emprendimiento de bisutería. Tiene una mano especial para hacer joyas, es decir, pendientes, pulseras, con materiales del mar y otros elementos. Y queda muy bonito. Además, con un mensaje de amistad, de transmitir colores en estos momentos tan difíciles de la pandemia. ¡Qué buena información! Está trabajando el tema de los huesos para recuperarlos para nuestros ancianos. Cristianos, óyeme, esto sí es un descubrimiento, esto sería importantísimo para ayudar a la gente de nuestra comunidad. Como siempre, Gretel Delgado, en directo desde el diario Las Américas, compartiendo los detalles de su edición semanal. Gracias, Gretel. Volveremos a encontrarnos. Un abrazo. Gracias. Gracias.